Hola, soy el doctor José Vicente Sorliguerola y hoy vamos a finalizar el módulo 4 de clínica de las enfermedades raras con la lección 5, el abordaje de las enfermedades raras en atención primaria. Dentro del aspecto de la atención primaria tener que en cuenta que las enfermedades raras son muy numerosas, existen más de 8.000 descritas y casi todas ellas tienen un origen genético. Además hay que tener en cuenta dentro de la atención primaria la cronicidad de ellas, lo que va a suponer un mayor aumento de consultas, una alta morbilidad, pese a ser poco frecuentes, debido al gran número de ellas existe una alta morbilidad y además suele haber una alta mortalidad en algunas de ellas en estos pacientes. Además podemos ver como existe un déficit de investigación, lo que conlleva además a su vez que existan menos terapias en estos pacientes, por lo tanto conlleva además una facilidad a tener más complicaciones, una peor calidad de vida, además de la que conlleva la propia enfermedad y existe además una inadecuada atención de estos pacientes en ocasiones debido a un déficit de la atención sociosanitaria. Además estos pacientes de enfermedades raras siguen el paradigma de un paciente crónico debido a sus características propias, al alto grado de concienciación así como la alta implicación que estos pacientes tienen respecto a su enfermedad. Y en cuanto a los médicos de atención primaria podemos decir que existe un déficit de formación tanto en la base en el grado como en la especialización, lo que va a conllevar más dificultad para su tratamiento y hay que tener en cuenta la rutina del médico de atención primaria. La falta de tiempo en la consulta, el gran número de pacientes con enfermedades agudas o las enfermedades crónicas que comprimen todo el horario laboral. ¿Qué hacer entonces con estos pacientes si no disponemos de una guía? Bueno pues muchas veces se acaba con la derivación al especialista. Durante años siguen las travesías de especialista en especialista hasta que son diagnosticados. Y frecuentemente esta percepción es limitada y confusa respecto a estos pacientes. ¿Qué podríamos hacer en atención primaria respecto al diagnóstico? Bueno teniendo en cuenta que más o menos de las 8.000 hay unas 6.000 en España, podríamos ver que pese a ser un origen genético, dos terceras partes de ellas se pueden diagnosticar mediante la clínica, lo que tiene un papel importante dentro de la atención primaria. Y el estudio genético lo que haría sería confirmar este bien. ¿Qué saber de estas enfermedades raras en atención primaria? Por una parte no podemos conocer las 8.000, por lo tanto sí que habría que tener en cuenta que si en un cupo medio hay unos 1.500 o 2.000 pacientes, es decir, de 15 a 20 pacientes por médico, de 6 o 10 enfermedades raras distintas, pues cada médico debería responsabilizarse de estudiarse y conocer perfectamente estas 6 o 10 enfermedades raras que está en su cupo. Y además hay que tener en cuenta que muchas veces el paciente sabe más que nosotros respecto a su propia enfermedad. ¿Y qué hacer con estas enfermedades en atención primaria? Bueno los pacientes lo que demandan fundamentalmente es la coordinación entre los diferentes niveles existenciales, entre atención primaria y los diferentes especialistas, así como un acompañamiento o escucha activa. Bueno pues dentro de este aspecto atención primaria es privilegiada por una parte porque podemos formar parte de esta dirección, ser el director de orquesta de esta atención, de esta relación del médico de atención primaria con los especialistas y el paciente y por otra parte por la facilidad que tenemos de comunicación con el propio paciente, con la misma familia o con el entorno que engloba a este paciente. ¿Y dónde formarse o dónde puede informar? Bueno hoy en España podemos encontrar información en la Federación Española de Enfermedades Raras, en la FEDER, en algunos grupos de trabajo, por ejemplo en la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, en el grupo de trabajo genética clínica y enfermedades raras, con cursos de formación, por ejemplo de pacientes raros, médicos incómodos o también hoy en día en posgrado también podemos encontrar diferentes másters, por ejemplo Universidad Valencia y existe un máster en enfermedades raras. ¿Y qué podemos decir respecto a este abordaje de las enfermedades raras? Bueno pues suele ser complejo, gran heterogeneidad de estas enfermedades, lo que dificulta ese diagnóstico, suele ser lento y costoso y además el seguimiento es compartido entre diferentes especialistas y existen pocas herramientas para el abordaje de estos pacientes y respecto a este poco abordaje hay que destacar el protocolo DICE-APER, que es una herramienta desarrollada para mejorar la atención de estos pacientes tanto por los médicos de familia como por los pediatras en atención primaria. Una herramienta que fue desarrollada por el grupo de trabajo genética clínica y enfermedades raras de la SEMFIC, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, junto al Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, ELIER, la Federación Española de Enfermedades Raras y CREER, el Centro de Referencia Española de Enfermedades Raras. Este protocolo, dice APER, trata sobre mejorar el diagnóstico de estos pacientes de enfermedades raras, de aportar una información para facilitar el diagnóstico y la atención para el médico, una coordinación del médico de atención primaria con especialistas, así como el estudio epidemiológico con el Registro Nacional de Enfermedades Raras. Por lo tanto, los objetivos de este protocolo serían, por una parte, cubrir las necesidades de los pacientes, es decir, aquellas respecto a la coordinación entre los niveles asistenciales y el acompañamiento y escucha activa del médico con el paciente y cubrir las necesidades de los propios médicos de atención primaria, ya sea en su formación, en su información, en la protocolización del tratamiento de estos pacientes o en la creación de un circuito asistencial entre el médico y el especialista. Por lo tanto, este protocolo lo podemos encontrar en una web, dice guión APER.senfik.es y hay que destacar de este protocolo que es para todos los profesionales sanitarios, que es universal, gratuito, de fácil acceso, sencillo y es portable a otros países que puedan incorporar un esquema similar. Además, este protocolo, como pueden observar, en esta página web, diferencia diferentes secciones. Por una parte, el buscador, donde podemos buscar por la palabra del nombre de la enfermedad, por una palabra clave y nos aportará información respecto a esta enfermedad rara, en inglés o en castellano, así como información sobre los recursos que disponemos en España, respecto al grupo de la Federación Española de Enfermedades Raras o del Centro de Referencia Español, Enfermedades Raras en Burgos. Respecto a la coordinación, aporta un documento para intentar coordinar la asistencia del especialista con atención primaria. Además, nos da un acceso al registro nacional, facilita el registro del paciente en el registro nacional del Instituto de Salud Carlos III, así como favorece la relación en cuanto a la aportación de muestras a un biobanco para la investigación de dichas enfermedades. Y con esto finalizamos este módulo 4. Gracias. 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 Gracias.